Cansada de sentirme así, sabía que podía y nada me llena Decepcionada con la vida, me decía que es lo que vas a hacer Hasta que vi que somos luz, quien te lo hace si no te lo haces tú Y ya ando así, con actitud, quedan diez minutos, te veo en el club Música El tiempo pasa, me agarra mi ficha pa' mover Bailando, bailando, cantando, cantando O la mirada al cielo solo hay que querer Bailando, bailando, contando, contando No lo puedo creer Por mi propio pie empieza a crecer Nada que perder, volver a nacer Te lo van a hacer, no lo van a hacer Ellos que no veían ahora quieren ver Por mi propio pie empieza a crecer Nada que perder, volver a nacer Que lo van a hacer, no lo van a hacer Ellos que no veían ahora quieren ver Música Música everybody quiero el Espíritu Esteve O&N hey, hey 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 tx Gracias.